Muchas gracias por verme, he venido a visitar y le agradezco mucho para que las personas que no han leído lo que es o lo que se han dado cuenta lo que es esta festividad de los Juegos Florales, voy a hablar un poquito de esto. Pues yo no estaba pensando ya participar en estas cuestiones, pero fue que el Comité Organizador de los Juegos Florales, en sesión extraordinaria, optaron por por homenajearme este año que ya lleva el 32 segundo año de estarse celebrando aquí en San Marcos los Juegos Florales. Pues dicen que han encontrado en mí bastantes cosas que puedan servir para la juventud. Porque yo recibí con mucha humildad lo que me estaban ofreciendo de nominarme dentro de los Juegos Florales. Porque me puse a pensar que uno ya tiene ya sus años y a veces las cosas quedan en el aire, quedan pensando de que fulano de tal era tan famoso, que fulano de tal era un artista, que fulano de tal era tal cosa, de una cosa y otra, pero solo quedó eso en el aire. Yo lo recibo, vuelvo a repetir, con mucha humildad que me hayan nominado nuevamente, porque yo tuve, también me dieron un reconocimiento, pero ellos pensaron que había más que recoger de mí. Entonces, por el asunto artístico, porque como yo cuando desde jovencito, me encantaba mucho lo que era, antes le decíamos veladas, que se hacían en las escuelas y yo era el primero que me ponía al frente para que me dieran mis papeles y hacía hasta cuatro presentaciones en la velada porque hacía papeles, digamos, muy jocosos, papeles de género serio, papeles también de magia, papeles de... Bueno, de infinidad de cosas, porque yo presenté varias, 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 ¿cómo le dijera? Obras, cuando yo tuve el cine, Mayer, más antes, cuando estaba el Instituto Evangélico San Marcos, yo presenté otras obras que eran dirigidas por don Ernesto Mejía Fuentes, el filarmónico que hizo la melodía de San Marcos, Cultura y Juventud. Y, bueno, creo que por ahí comienza a dar los pasos y ahí entran otras cosas que encontraron en mí por el asunto de la pintura, por el asunto de la fotografía, por el asunto de la sastrería, por el asunto de la telegrafía, porque yo aprendí también la clave de Morse. Entonces, mi papá, mi abuelo, José Inés Mejía Aguilar, captó en mí que había una estrella dentro de mí y dijo, este mi nieto va a ser excelente, voy a ayudarlo. Entonces, él trató de la manera que fuera, me hizo hacer tres veces sexto grado porque me ofrecieron una beca en Colombia de pintura. Me ofrecieron otra beca en Chicago, pero lamentablemente no se dio porque lo de Colombia fue porque esta oferta me la había dado Villeda Morales, siendo el presidente de la república. Y entonces la política es tan perversa que más bien dijo, ¿cómo va a ser que un adversario reciba esta beca? Y entonces me la quitaron y la beca se la dieron a otra persona. La beca que me ofrecieron en Chicago fue porque el amor paterno fue lo que me hizo a mí retroceder, dejar a mis abuelos, a mi mamá, a mi abuela, porque iba a ir a una universidad a estudiar por equivalencia. Y entonces yo le conté a mi abuelo y me dijo, no, hijo, me dijo, yo creo que si vos aceptas esto, ya no vas a regresar y ya no te vamos a poder ver. Entonces eso me tocó hasta el fondo de mi corazón y ya me hizo retroceder y no aceptar. Don Edgardo, sabemos que tiene un amplio currículo de diferentes actividades y que verdaderamente es un orgullo sanmarqueño. Cuéntenos un poco en cuanto a la actividad de la música, porque como artista ejecutó la marimba, que fue la representativa a Taiwán, a Guatemala, fue un maestro para niños y verdaderamente puede ser hoy que en esta oportunidad será homenajeado, verdaderamente pues es un éxito, sobre todo porque usted enseñó a muchos niños. Así es que se reúne toda la alma, como se llama, todo esto viene a unirse en un solo, porque del asunto de la música fue que yo heredé casi desde mi bisabuelo Juan Eustaquio Mejía, que él tuvo 11 hijos y de los 11 hijos él le enseñó como a cuatro varones que aprendieran solfeo y que aprendieran cada quien con su instrumento. Y como esta cuestión yo creo bastante en los genes, porque los genes se dan. Esto, si mi bisabuelo enseñó a sus hijos, sus hijos brincan a un tataranieto, el gen de lo que es el arte musical. Entonces, yo creo que por ahí viene que de repente me cayó un poquito de chispa a mí, ¿verdad? porque yo tuve a mis tíos que hacían la UPA tocando, queriendo hacer cosas maravillosas y yo a veces me entrometía y los corregía a ellos y me decían, no, no, no es así como lo que vos decís. Y yo estaba en las cosas ciertas. Así fue como comenzó el asunto de que yo entré aprendiendo a tocar marimba. que lo aprendí con mis tíos abuelos, Claudio y José Inés Mejía Aguilar, José Inés Mejía Carvajal. Y total de que después de que yo ya casi superé a mis tíos, yo les ayudaba también a otras marimbas que habían aquí, la de Heriberto Mejía, la de don Fernando Mejía, ellos tenían sus propias marimbas y yo les cubría los puestos para que ellos fueran a hacer sus presentaciones a donde estaban comprometidos. Tal vez tocábamos a bodas a 15 años y reuniones especiales también. Así me fui haciendo. Pero siguió la cosa mía de la música. Aparte que en ese entonces yo estaba ya haciendo mis cuadros de pintura, haciendo ya... Tengo dos telégrafos que no los he terminado todavía para que la juventud que no conoció esto, lo conozcan y se los voy a poner a trabajar para que miren cómo es que funciona las líneas y los puntos. Entonces, y ahí surgió de que... dije, yo voy a hacer los instrumentos, voy a ver si los puedo hacer yo. Y entonces, pero ya en ese entonces yo ya había cruzado lo que es la electrónica, porque yo estudié electrónica. Antes solo se reparaban televisores blanco y negro porque la color no había salido todavía. y ahí aprendí a uno qué elementos en electrónica sirven para tal cosa, para tal cosa y para... Entonces yo hice mis propios diagramas y comparé con los que había en los libros. Yo los ejecuté haciéndolos acompañados de un evanista para que me ayudara a hacer lo que era la madera y lo que era electrónica era cosa mía. Y me dio unos resultados pero excelentes, ¿verdad? Mi guitarra sonaba muy bien, lo bajo, yo tengo baby bass y todo eso que lo incorporé después a a los conjuntos que yo organizé y así fue como yo llegué a escalar el asunto de la marimba. Realmente interesante para los amigos que nos ven a través del mochilero 1413 una personalidad de San Marqueña mecánica. Nos comentaba hace poco de que verdaderamente estudió en México y verdaderamente pues es un legado interesante porque ahorita hay mecánicos que aún todavía no saben verdaderamente lo que nos estaba comentando hace poco. Cuéntenos un poco su experiencia cuando era joven. Sí, pues fíjese que dejando a un ladito el asunto de la música me gustó mucho el asunto del todo lo que era ruedas movimiento palancas y cuestiones toda esta cuestión esto es cosa de física que entra dentro del porque un 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 motor digamos si hablamos de de asunto industrial los motores tienen varios componentes y tienen sus principios básicos porque funciona un motor que es admisión compresión fuerza y escape y entonces cuando yo oía que decía admisión es porque succiona el aire admite el aire compresión porque comprime el 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 pistón los aires comprimidos juntamente con los carburantes que se encienden dentro de la cámara pero es que se llaman motores de 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 motores de combustión y ahí viene el otro el otro tiempo que es encendido cuando la chispa hace encender la combustión que está dentro del pistón eso golpea el pistón y ese golpe que le da es eh se utiliza para dar 90 grados de vuelta de de una rueda ya estoy hablando de motores de gasolina si si es diésel él comienza por admisión de ahí con presión cuando le faltan dos grados para llegar al punto muerto superior del pistón la inyección la hecha pulvorizada como ver el humo el diésel y al pulvorizarse como está comprimido ese aire hay calor pero excelente demasiado fuerte cuando ya llega a los dos grados se enciende el diésel y pega el golpe y vuelve también a dar otras 90 vueltas el 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 cigüeñal y viene el otro el último que es el escape para sacar todo lo que hace ya quemados que es lo que vemos como humo por el que le llamamos admisión compresión fuerza y escape entonces todo eso me fue gustando entonces yo estudié esta cuestión en la Genfield School de mecánica diésel industrial después de que terminé los estudios me fui yo para la para la agencia Álvarez en San Pedro Sul a hacer la práctica allá se armaban los motores porque los motores venían tal vez de de Wisconsin o de algún otro lugar desarmados en cajones y uno tenía que armarlos para montarlos en 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 tractores para agricultura o sea lo que vulgarmente le dicen aquí chapulín entonces eso era el trabajo que nosotros hacíamos yo estuve año ocho meses trabajando en esta cuestión de motor estacionario que interesante mire conversando con don elgardo mejía como incursiona en la fotografía la fotografía también fue ya yo casi llevaba a la par dos cursos me metía en uno me metía en el otro porque decía yo me gusta de tal cosa de la mecánica pero me gusta otra cosa de la fotografía aquí que es más diferente y entonces combinaba la cuestión por eso que yo tomé fotografía pintura y mecánica casi al mismo tiempo y pues tuve mis logros también porque después de la mecánica vino la pintura que la pintura yo la hice por un hobby porque sí me encantaba y para comenzar le voy a decir uno siempre tiene un color que a uno le gusta más por ejemplo el color que me gusta más a mí es el verde la esperanza la esperanza y la naturaleza entonces mis cuadros han sido bastante elegantes porque tienen el brío de la naturaleza tienen no no cosas que dan dan vida pues y yo lo hice porque como le vuelvo a repetir era un hobby los cuadros está uno en Holanda yo lo regalé a un señor que vino al cuerpo de la hermandad de Honduras y hay hasta uno también hay otros en Massachusetts yo los regalé le regalé al Banco de Occidente dos cuadros que ahí están si los quieren ir a ver ya hace tiempo los obsequié yo al banco uno se llama Huascorán y el otro se llama Ensenada de Tila y un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.